Estamos festejando a estas personas que son muy importantes para nosotros, para nuestra familia, que de ellos aprendimos mucho. Que ellos sepan que nosotros los queremos, que son importantes, que sigan adelante y que Dios los bendiga. Nos sentimos felices porque, en cierta forma, la mayor parte es gente olvidada, a lo menos ya la gente adulta. Pero con esto nos realza el ánimo y nos da ánimo para seguir viviendo y también preocuparnos con otra gente que a veces no tiene quién los represente o no saben a dónde llegar. A mis compañeros que sigan y confíen en nuestras autoridades porque, en cierta forma, lo estamos viendo, estamos palpando que sí somos importantes en la sociedad. Muy buenos días. Estamos en esta conferencia de prensa para informar a la ciudadanía que, conmemorando el Día del Adulto Mayor, a solicitud de mi persona y en coordinación con el alcalde Johnny Fernández Saucedo, el transporte tiene un regalo para todo el adulto mayor en este su día. Y qué mejor que ellos para darle esta noticia. Nosotros, como transporte cooperativizado, en todas sus modalidades, el transporte urbano de micro, trufes y minibuses, hoy por ser el Día del Adulto Mayor, el transporte cooperativizado no va a cobrar sus pasajes, van a transportarse gratis los adultos mayores durante todo el día. Ese es el regalo que va a ser el transporte cooperativizado para todos nuestros adultos mayores. Muchas gracias. El transporte sindicalizado a nombre de la Federación de Transportistas de Noviembre, acá el transporte público de los cuatro sindicatos. Lo mismo, queremos hacerle un regalo especial a nuestros adultos mayores para que puedan tener un pasaje gratuito el día de hoy. Seguramente que ellos van a querer trasladarse de un punto a otro, entonces tienen su pasaje gratis todos los adultos mayores. Muchas gracias. Aquí también se acopla esto, el sector de mototaxi, la Confederación de Mototaxi Interdistrital de Santa Cruz de la Sierra, también se acopla esto. Por el Día del Adulto Mayor, también tendrán en el sector de mototaxi el pasaje gratuito por este día. Gracias. Muchas gracias. La verdad que agradecida por este acto con todo el sector transporte para todos los adultos mayores en su día. Mil felicidades, adultos mayores. Muchas gracias.